Muchas gracias queridos compatriotas, muy contentos de estar aquí en Ucayal y en Pucallpa trayendo esta alegría que es algo que el Estado debió haber hecho hace décadas pero que hoy día este gobierno no puede dejar pasarlo y es importante que ya el hospital vaya construyéndose porque Pucallpa necesita un hospital de mejor calidad y mayor complejidad hoy día podemos atender con la tecnología y con la preparación de nuestros médicos podemos atender con mayor seguridad y tranquilidad las diferentes enfermedades que puede tener nuestra familia por eso es que este hospital ya es insuficiente y recojo lo que Manuel dice en el sentido de que Ucayal y Pucallpa hoy día es una ciudad que está creciendo y está compitiendo con las principales ciudades de la Amazonía y lo que estamos haciendo es reconocer nosotros la pujanza del pueblo de Ucayali que hoy día pone a Ucayali como una perla dentro de la Amazonía y eso es lo que hoy día tenemos que nosotros trabajar por eso es que nosotros estamos invirtiendo lo que nunca se ha invertido en la historia de Ucayali en estos más de 35 años de vida que tiene Ucayali nunca se ha invertido más de 3 mil millones de soles como está haciendo este gobierno entonces aquí estamos trabajando lo que son hospitales aquí estamos trabajando nosotros lo que es el malecón de Yarinacocha que va a permitir consolidar el turismo que hoy día necesitamos impulsar estamos invirtiendo en el asfaltado de pistas y veredas que ahorita vamos a ir a inaugurar unas pistas y estamos poniendo el presupuesto para la avenida me parece que es Yarinacocha y las transversales a la Federico Basal en la salida entonces todo esto es lo que estamos nosotros haciendo pero además estamos conectando Junín Selva con Ucayali justamente ya hemos concluido el puente en el Perené sobre el puente de Puerto Copa que va a permitir hoy día continuar el asfaltado hacia Atalaya o hacia Poyeni para terminar de integrar lo que es Ucayali con toda la zona de selva central de tal manera de generar un mercado un mercado de productos que hoy día no los hay o no es competitivo por la falta de infraestructura hoy día nosotros estamos trabajando de esta manera para sacar adelante a Ucayali este hospital es el conjunto de una política que hemos hecho nosotros de una de las mejoras a través de la reforma de salud esto es lo que hemos venido haciendo en 5 años estamos dejando proyectos presupuestados el malecón de Yarinacochas está presupuestado para su término las avenidas pistas y veredas que estamos nosotros lanzando también están presupuestados por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el siguiente gobierno? aquí en Ucayali, si nosotros estamos poniéndole más de 3.000 millones de soles el siguiente gobierno tiene que comprometerse como mínimo a poner lo que hemos puesto nosotros para que Ucayali siga creciendo, siga desarrollándose a través de la infraestructura educativa a través de la infraestructura en salud a través de la infraestructura vial, conectividad no solamente con carreteras sino también con la red dorsal de fibra óptica que es el internet de alta velocidad que deben tener todas las provincias de Ucayali de tal manera que en Padre Abad, en Purús tengamos nosotros internet de alta calidad ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿por qué lo hacemos? primero porque es un derecho la gente en el Perú debe saber que tiene el derecho al desarrollo la gente en el Perú, así vivan en Purús así vivan en la frontera así sean comunidades en cierre del divisor que también le hemos reconocido como una reserva nacional tiene que tener derechos y para esto es que el Estado tiene que llegar por eso es que el Presidente tiene que venir a cada rato también y además vienen los ministros porque nosotros nos hemos caracterizado por hacer un gobierno en el cual al Estado le ponemos las botas le ponemos su jean y sale a caminar sale a trochar sale a recorrer el país para escucharlos a ustedes para saber cómo están las cosas cómo están avanzando las obras este Estado no administra solamente el país este Estado administra y gobierna el país gobernar el país es distinto que administrar administrar es dejar que las cosas vayan como estén gobernar es tomar decisiones asumir responsabilidades políticas y trabajar de la mano con sus autoridades regionales y locales de tal manera que las obras se vean porque cuando se pelea el alcalde con el gobernador regional o el gobernador regional con el gobierno central o viceversa las cosas no marchan y se comienzan a atrasar las cosas es por esto que nosotros estamos ampliando el presupuesto para la selva es por eso que nosotros estamos dejando un presupuesto que debe continuar es por eso que nosotros estamos dando estas obras que va a permitir mejor calidad de vida porque eso es lo que merecen nuestros hijos queremos un país donde nuestros hijos no estén marcados por haber nacido en algún lugar en alguna región o en alguna provincia sino llevemos el estado a tu casa llevemos el estado con oportunidades entonces un buen hospital una buena escuela pistas y veredas un buen malecón en Llaninacocha una buena infraestructura de internet modernidad todo esto ayuda a crear una oportunidad por lo menos una para tu hijo por lo menos para que no se vayan de Pucalpa y se queden acá a construir desarrollo para que la gente los jóvenes muchas veces que se van a Lima es por falta de oportunidades nosotros tenemos que crear las oportunidades y por eso es que el estado viene por acá y dentro de esta dentro de esta política lo que estamos creando es una política social programas que antes no había en el país como Pensión 65 Beca 18 todo el sistema nacional de becas Jalihuarma Cunamás Tambos Jacubiña y tantos otros proyectos del FICE y tantos otros proyectos que son programas sociales que el siguiente gobierno lo que tiene que hacer es fortalecerlos y ampliarlos que Beca 18 o el sistema nacional de becas que hemos creado que es una creación nacionalista no solamente se quede con 100 mil jóvenes que hoy día pague el estado cuando llegamos a gobierno solo teníamos aproximadamente 300 becarios 300 jóvenes que alguien les pagaba sus estudios y los que pagaban los estudios eran las embajadas hoy día el estado peruano está pagando a más de 100 mil jóvenes su carrera profesional en el país y en el extranjero eso es una marca nacionalista que le hemos puesto y que en la misma campaña nadie ha podido tocar lo que hemos hecho porque lo hemos hecho bien porque hemos trabajado programas sociales con calidad porque hemos reconocido al adulto mayor de 65 años que vive en la extrema pobreza y le damos su pensión porque hemos reconocido a la gente como ciudadanos no como pobres porque queremos que todos tengan el orgullo de sentir dignidad de ser peruanos y que no le hacen un favor al estado más bien hay que exigirle al estado que además en estos 5 años por Dios hemos avanzado ha sido muy arduo el trabajo pero lo hemos hecho con cariño y con amor hemos puesto a un costado todos aquellos comentarios mezquinos o intereses económicos que simplemente no querían que el Perú cambie para seguir sacando provecho del país hemos hecho a un costado esto para no distraernos en lo que el pueblo está pidiendo 5 años no resuelve todos los problemas pero por pero por lo menos estamos creando un camino una carretera que permita al siguiente gobierno continuar este camino la creación de nuevos distritos el asfaltado de más de mil kilómetros de lo que es la carretera Fernando de la Hunde que permite integrar desde desde Villarrica San Juan de Cacazú Puerto Bermúdez Ciudad Constitución hasta llegar al nuevo distrito de Von Humboldt conectarse con la Federico Basal y entrar de frente a Pucallpa eso es lo que estamos haciendo darle conectividad a la Amazonía eso es desarrollo eso es transformación y eso se lo entregamos con todo cariño a Ucayali a Pucallpa son más de 3 mil millones de soles que estamos entregando a Ucayali y claro después del 28 de julio visitaré también y vendré con Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes a visitar a visitar el malecón a visitar que las cosas funcionen porque todavía hay Ollanta para rato muchas gracias a todos ustedes y que ahí no Ucayali y que viene a un carajo muchas gracias